El hombre fue coronado el primer rey vallenato, Alejo Durán, y precisamente Poncho Zuleta y Emiliano Zuleta y su conjunto quieren rendir un homenaje a este gran compositor e intérprete de la música vallenata. De acuerdo, vamos a homenajear al maestro Alejo con una obra muy grandiosa de él, 039. ¡Gracias! Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena, y al llegar a la carretera se fue y me dejó llorando, al llegar a la carretera se fue y me dejó llorando. Ay, es que me duele, es que me duele, y es que me duele, guágame yo, 039, 039, 039, se la llevó. Ay, es que me duele, y es que me duele, y es que me duele, guágame yo, 039, 039, 039, se la llevó. ¡Gracias! Mi negra se fue llorando y a mí esa cosa me duele Que la llevo un maldito carro, a que 039 Que la llevo un maldito carro, a que 039 Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele 039, 039, 039 se la llevo Ay, es que me duele, es que me duele, es que me duele Válgame Dios, 039, 039 se la llevo